22 de febrero. Hoy se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que se remonta al cuarto siglo y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de Pedro. La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde que él predica. Sinónimo de cátedra es también sede. Esta sede es el lugar donde el obispo gobierna una diócesis. Por ejemplo, la santa sede es la sede del obispo de Roma, el papa. Ya lo decía San Juan Pablo II que la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, a Pedro, de confirmar y guiar a la iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el ministerium petrinium, este servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano, misión indispensable que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. La cátedra es una realidad, el trono que Carlos el Calvo regaló al papa Juan VIII y en el que fue coronado emperador el día de la natividad en el año 875. Tradiciones, leyendas y creencias afirmaron durante muchos años que la silla era doble y que algunas partes se remontaban a los primeros días de la era cristiana e incluso que la misma silla que tuvo este papa lo había ocupado San Pedro en persona. La silla ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos y la última vez que fue extraída del nicho que ocupa en el altar de Bernini fue durante un periodo de seis años entre el año 1968 y 1974. Los análisis efectuados en aquella ocasión apuntaban a que se trataba de una sola silla cuyas partes más antiguas eran del siglo VI. Todos los años en esta fecha el altar monumental que acoge la cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día con docenas de velas y se celebran numerosas misas desde la mañana hasta el atardecer. Hoy pidamos muy en especial por nuestro papa Francisco para que lo guíe el Espíritu Santo para que nos imparta la cátedra que Dios nos quiere transmitir. También por todos los obispos que están en cada diócesis pedimos por aquellos obispos que han dejado su vida en el altar y por los que siguen alimentando la fe de la iglesia en estos tiempos más complicados. San Pedro ruega por nosotros.